Ante todo, buenos días a la teleaudiencia. Gracias a ustedes por la presencia aquí en la cooperativa. Como siempre, cuando llamamos a una conferencia de prensa, la finalidad es darle las novedades de la cooperativa. Bueno, en esta oportunidad, comentarle a la población de que se ha adquirido un martillo neumático, más o menos para completar todo el equipo para el recambio de red, que se ha invertido 1.250.000 pesos, más o menos. Así que ya estaríamos en condiciones de empezar el recambio de red, equipado a full, digamos. Y otra de las cosas es informarle que estuvimos reunidos en la unidad de gestión, que está integrada por el intendente, presidente del consejo y miembros del consejo de administración de la cooperativa, en la cual discutimos un poco el monto de lo que se iba a cobrar para la obra, es decir, el aporte de capital. Más o menos nos pusimos de acuerdo y bueno, y ahora estamos a la espera de que el consejo municipal se digne a hacer la ordenanza habilitándonos en la cobranza de ese aporte de capital. por eso es que hace dos meses más o menos enviamos una notita con toda la factura en la cual era una nota explicativa de eso. Bueno, estamos esperando hace dos meses la resolución del consejo y también la emisión de parte del Ejecutivo Municipal de la ordenanza para autorizarnos al inicio de la obra, digamos. Bueno, ahora Alejandro va a... Nosotros, como bien dijo el presidente, ya hicimos todos los pasos correspondientes para podernos acorde al inicio del cambio de red. Todas las intenciones posibles, hicieron todos los pasos que se tienen que dar para poder empezarla. En una oportunidad, ya dijimos, y vuelvo a repetir, nos unimos a un proyecto de la Universidad del Litoral en la cual eso iba a beneficiar a nuestra operativa para ver específicamente dónde estaban las fugas mayores de agua. Ya tenemos los planos hechos para empezar la obra, dónde está la mayor cantidad de agua que se va. Y esto se está dilatando, por lo que vemos, más de lo normal. Volvemos a repetir algo que no dijo el cansancio. La obra de acueducto está a un paso y nosotros no podemos iniciar la obra sabiendo que esta obra es una de las tres de mayor infraestructura que se van a hacer en San Carlos, en la ciudad. Queremos recargar que el objetivo principal de la cooperativa es, con vocación de servicio, brindar el mejor servicio a la población. De esta forma, con el envejecimiento paulatino, pero sin pausa, que tiene la red, no podemos dar solución al problema de presión, al problema de pérdidas. Entonces, estamos reclamando que se tome conciencia real del problema en el cual estamos. Y que, bueno, de una vez por todas, tener las herramientas legales necesarias para poder empezar este tan ansiado recambio de red. La comunidad sancarina fue avisada por la nota que ustedes dicen que ya se envió hace dos meses. También se hizo una audiencia pública para ver si había algún vecino que tenía otra idea o estaba en desacuerdo. El municipio aportó 5 millones de pesos, por lo cual se compró material. Ahora ustedes invirtieron casi... En 10 meses estamos invirtiendo más, menos, entre 7, 7 millones de pesos. Y con eso nos completamos el plantel de maquinaria necesaria para hacer el recambio de red. Bien. Solo falta una ordenanza. Exactamente. Eso es lo que estamos esperando. La ordenanza que nos habilite, la parte legal que nos habilite a empezar el recambio de red. Claro. Estamos a principio de junio. Si la ordenanza, digo, en estos días se comenzara a elaborar y se votaría y saldría... Ya en julio se podría empezar a cobrar la cuota de capital y allí empezar a juntar con el dinero... De nuestra parte estamos ya en condiciones de empezar la obra. Vuelvo a repetir, personal está capacitado, las herramientas adecuadas... Bueno, falta ese último paso que se está demorando más de lo debido. Y es donde nosotros estamos haciendo hincapié, por favor, para poder empezar al recambio de red. ¿Y hay algún fundamento, digo, por el que no se trata esto en el Consejo? ¿Se ha hablado algo? Nosotros, bueno, nosotros no tenemos conocimiento de cuáles son, digamos, si es que hay algún inconveniente, cuáles son los reales. Nosotros estamos... Nosotros, esta conferencia de prensa, solamente está encaminada a decir qué estamos haciendo nosotros, cuál es nuestra función, cuál fue nuestra responsabilidad, cuáles fueron las inversiones que se hicieron en la unidad de gestión, la parte que nos corresponde en la unidad de gestión. A partir de ahí, bueno, tendrá que el Consejo determinar su función y cómo hacer. Desconocemos nosotros si hay algún problema o algún estilo. Es decir, todo lo que estaba en manos de la cooperativa para realizar para el comienzo de esta obra ya se hizo. De ahora en más la demora no pasa por esta entidad. Exactamente. Nosotros lo que estuvimos de nuestra parte ya lo hemos hecho y con creces. En un tiempo realmente que hasta nosotros nos sorprendió. Producto de una, digamos, una economía austera que hicimos, de una administración austera que hicimos, que despilamos los fondos recaudados a esta obra principal, que dejamos de lado otras para darle hincapié en esta, que creemos que es la fundamental para la ciudadanía. Mientras tanto, la obra del acueducto sigue avanzando y eso es un contratiempo bastante importante. Sí, obviamente, porque el tema es que nosotros nos vamos a tener, si bien la cooperativa brinda la mejor calidad de agua posible, y les vuelvo a recalcar, ayer se le ha llevado tanto a la Intendencia como al Consejo Municipal los análisis correspondientes que se hacen cada 15 días. Obviamente, todos dan bien y con apto para consumo. Pero tenemos que decir hincapié que el agua que viene del acueducto es de mejor calidad. Y esto es lo que realmente nos preocupa, porque con los impuestos que paga el San Carlinio, va para subsidiar ASA. Y ASA le está dando agua de buena calidad a 19 ciudades municipales. Y nosotros no podemos estar accediendo a esa calidad de agua hoy en día. ¿Por qué razón? Por no poder hacer el recambio de red. La cuota de capital es justo que vamos a tener que pagar, digamos, para la obra. Se discutió mucho. Sabemos que ustedes intentan de que no sea tan elevada, de que sea accesible para todas las familias San Carlinas. Si esto se sigue dilatando, también es una cuota, digamos, que con la inflación que tenemos... Por eso también es inmediato que salga la ordenanza y que se pueda empezar, ¿no? Sí, 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 por supuesto. Aparte, hemos hecho así algunas dirigencias, hemos averiguado, nos han acercado proyectos para pedir préstamos. Uno hace poco que nos presentaron de Lenosa. Pero ya de por sí es inviable el por qué. Porque te dan el préstamo y nosotros con los bienes particulares tenemos que ser garantes de la obra. Y a nosotros nos parece que poner el capital nuestro en garantía de... me parece que no va. Sí, sí, ya se analizó demasiado. Además de una serie de requisitos muy puntuales que ya escapa a nuestra posibilidad. Como dice Hugo, y como vos lo decís, el aporte que se hace, se contempló todo, casos sociales, jubilados, en fin, todo eso ya está bien determinado y bien estudiado. El tema es que pasa el tiempo, la inflación no da tregua y bueno, también se empieza a desactualizar. Por supuesto que siempre todo es una cuestión de entendimiento, de diálogo y se vaya a un acuerdo. Pero volvemos a insistir, necesitamos la ordenanza, el marco legal para poder comenzar la obra. Es algo que urge.